Seguimos con las notas policiales. En Chimbote, cuatro personas fueron detenidas por vender drogas al menudeo. Uno de los intervenidos, tras ser llevado a una comisaría local, se arrojó del segundo piso y su estado es delicado. Entre disparos, bombas lacrimógenas y lanzamientos de piedra, la Policía Antidrogas de Chimbote logró intervenir a una pareja de esposos que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el asentamiento humano 25 de mayo. La intervención contó con la presencia de la fiscal de turno, Sara Ruiz Carrillo, como también de efectivos de la unidad de servicios especiales y el escuadrón de emergencia. Finalmente, se logró detener a Manuel Díaz, Wilmer Cabrejos, Javier Díaz Torres y a Margarita Venegas Mendoza. Al interior del inmueble se encontraron 104 ketes de pasta básica de cocaína, 11 pacos de marihuana, cigarrillos y envoltorios para las mencionadas drogas. Los detenidos fueron llevados a la primera comisaría de Chimbote. Allí, Manuel Díaz intentó darse a la fuga, cayendo desde el segundo piso de la dependencia policial. Posteriormente, fue trasladado al hospital La Caleta, en donde se reportó que su estado es delicado. En tanto, los otros detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las respectivas investigaciones.